...la oveja. Ese es el lema de una expedición que durante 11 días... ...ha cruzado con 500 ovejas... ...el norte de la montaña leonesa y palentina... ...es decir, por donde habita el oso... ...pastores modernos, con teléfonos satélite y GPS... ...pero que se parecen a los de antaño... ...y quieren hacer ver que el impulso de la ganadería extensiva... ...en Castilla y León, puede ser una gran ayuda... ...por ejemplo, contra la extinción de incendios... ...y además, una fuente inagotable de biodiversidad... ...es más, aseguran que esta actividad... ...contribuiría a frenar la despoblación... ...nos han demostrado que los pastores trashumantes modernos... ...pueden ser una realidad. Todo empieza aquí, en Cornombre... ...una pequeña localidad leonesa del Valle de Omaña... ...son las 7 de la mañana... ...un rebaño de ovejas y cabras, 500 en total... ...y un grupo de pastores... ...se disponen a revitalizar las antiguas sendas oseras... ...del norte de Castilla y León... ...220 kilómetros por delante divididos en 11 etapas... ...un proyecto piloto para que el mundo rural... ...se implique en recuperar la fauna salvaje. ...como, ve, mira, ve... ...vamos, chibi, 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 chibi... ...toma, toma, 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 toma... ...toma, ve, toma... ...toma, toma, 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 toma... ...toma, ve, ven, bonita, ve... ...toma, ve, vamos... ...este es el arranque... ...aquí empezamos... ...esto no lo hemos hecho nunca... ...pero no creo que tengamos mucho, mucho problema... ...la expedición denominada... ...del oso a la oveja... ...comienza a atravesar el norte de León... ...desde hace 18 años... ...el Ministerio de Medio Ambiente... ...se plantea recuperar antiguas infraestructuras... ...para el uso y disfrute del ciudadano... ...la intención es que la comunidad... ...cuente próximamente... ...con 225 kilómetros de caminos naturales... ...pero ellos van más allá... ...pretenden recuperarlos... ...para que se asienten nuevas formas de vida... ...en la montaña. Se van acercando a los primeros pueblos... ...tres caballos y hasta siete perros... ...ayudan a guiar al ganado... ...vías pecuarias y pistas rurales... ...que necesitan ser pisadas en el presente... ...para ser beneficio de futuro... ...y su filosofía es muy clara... ...sin ganado no hay naturaleza. Este rebaño es el que va siguiendo... ...el rastro de los osos... ...que se mueven entre Asturias y Palencia... ...y lo que nosotros intentamos... ...es que justamente... ...el oso y la oveja se entiendan... ...como una sola cosa... ...que sirve para que este paisaje... ...y esta naturaleza que queremos proteger... ...continúen existiendo... ...lo mismo que los pastores... ...y que la ganadería extensiva. Los rebaños mantienen abiertos los pastos... ...que utilizan los herbívoros salvajes... ...impiden que crezca el matorral... ...y con él, los incendios... ...abonan la tierra y alimentan con sus carroñas... ...a especies carnívoras amenazadas... ...como el oso y el quebrantahuesos. Sin conservar estas actividades... ...sobre todo estacionales... ...que evitan esa carga de ganado... ...durante todo el año... ...y que todo lo que proporcionan son beneficios... ...sin estas actividades estaremos dando al traste... ...con todo lo que hemos heredado... ...y hemos decidido proteger. Descubren caminos ancestrales... ...que muestran la unión milenaria... ...del animal salvaje con la oveja y la cabra... ...unión que el hombre actual... ...ha olvidado en muy poco tiempo... ...pero las especies amenazadas no. Estamos viendo la subida a los puertos de Abelgas... ...parece que van bastante bien hasta ahora... ...como no aprieta mucho el sol... ...van caminando muy ligeras... ...lo peor será a partir de las 12 o la 1... ...cuando ya caliente bien... ...entonces habrá que ir más despacio... ...pero hasta ahora va muy bien. De momento que no aprieta el calor... ...se va bastante a gusto... ...y con los perros y con la gente que somos... ...pues de momento se va al ligerito. Es hora del desayuno... ...de nuevo el día solo tiene el paso del calendario... ...porque para ellos... ...todos los despertares son iguales... ...pretenden ser nómadas modernos... ...con móvil, GPS... ...y hasta antena vía satélite... ...para tener acceso a internet... ...aunque no están muy enterados últimamente... ...de lo que pasa en el mundo... ...como cada jornada hay que recoger las habitaciones... ...una intendencia organizada... ...el descanso también es necesario. Hay algunos días en los que... ...ha tenido que salir muy temprano... ...porque las etapas son duras... ...ayer por ejemplo llegaron a la noche... ...y entonces Luis y yo nos ha tocado montar todo... ...campamento, verdad... ...tiendas, hacer la comida... ...esos días son un poco más duros". Fruto del desgaste van surgiendo algunos problemas... ...el mejor perro de Chus tiene heridas serias. Estas ovejas pues... ...tienen un condicionante... ...que no son ovejas acostumbradas a trasumar... ...y hay que... ...trabajar mucho con ellas para que avancen... ...en algunos momentos determinados... ...y hay que tirar demasiado del perro... ...entonces el perro pues se resiente. Alguna cabra no puede más... ...y hay que vaciarla. Los canes también se merecen desayunar caliente... ...estamos en San Felices... ...una pedanía de apenas 30 habitantes... ...enclavada en Fuentes Carrionas... ...al norte de Palencia... ...la salida es lenta... ...y además se encuentran un ligero repecho. Hemos tenido... ...dos bajas de accidentes... ...de golpes... ...para bajar piedras y cosas... ...hombre es normal que haya alguna baja... ...pérdidas no... ...porque el ganado trasumante... ...que ya sabe trasumar... ...funciona mucho mejor... ...entonces... ...es raro que se pierdan ovejas... ...pérdidas... ...tener algún accidente... ...pues sí hombre es habitual... ...siempre vas... ...pasas colladas... ...pasas pedregales... ...pasas gatiñales... ...pasas sitios duros y... ...siempre hay alguna... ...siempre hay incidencias... ...pero bueno... ...las incidencias ocurren... ...no sólo en la trasumancia... ...ocurren en el diario del ganado. Vemos que la tecnología... ...no está reñida con lo rural... ...hacen fotos a árboles frutales... ...durante toda la marcha... ...y las georreferencian... ...necesitan saber... ...dónde hay escasez... ...para poder plantar más. Con el GPS hemos hecho una foto... ...porque aquí antes... ...no había árboles... ...y entonces esto... ...y ahora... ...esto puede ser... ...ruta de oso... ...en la montaña Valentina. Estamos mirando en todo el recorrido... ...qué cerezos, qué manzanos... ...qué otros árboles frutales quedan... ...porque con el abandono de las majadas... ...y de la actividad rural en la montaña... ...se van perdiendo estos árboles... ...que son estratégicos... ...para alimentar al oso pardo... ...y a otras especies... ...en los meses de julio, de agosto... ...en el verano vamos... ...entonces nuestra idea es... ...repoblar la cordillera... ...con árboles frutales... ...orientado a alimentar al oso. Precisamente al valor... ...de las actividades tradicionales... ...que permitieron... ...la existencia de estos manzanos... ...que tenemos aquí... ...que estamos ahora mismo... ...en el límite... ...de su periodo de vida... ...son 25-30 años... ...que es el periodo... ...en que las últimas actividades... ...tuvieron en cuenta... ...el plantar estos árboles. Los pueblos pastores... ...vergan respuestas a la adaptación... ...al cambio climático... ...y en todo ello... ...la mujer y los jóvenes... ...como valores de futuro. Creo que alguna gente... ...cuando esté viendo esto... ...dirá... ...yo quiero hacer eso... ...aquí el día es muy caluroso... ...y está cansando mucho esto de caminar... ...pero ya falta poco... ...para llegar... ...vamos a pasar una curva... ...y ya está donde vamos a parar a comer. La gente de Ciudad si viene en el mundo rural... ...se da mucho más cuenta de los animales... ...la gente que vive aquí... ...se da cuenta de todo esto... ...de los árboles necesarios... ...los animales domésticos... ...y los salvajes por supuesto... ...ahí está todo el ecosistema... ...que tenemos creado... ...y no hay que... ...tirarlo por tierra... ...lo que ya está creado... ...tiene su campo... ...tiene su posibilidad de coger ovejas... ...vacas... ...y vivir en el pueblo... ...y en el pueblo... ...en un mundo rural... ...más pequeño, más grande... ...se vive bien. El calor sigue apretando... ...y el rebaño para al mediodía... ...unas dos o tres horas... ...tras ello... ...las protagonistas cogen pereza... ...pero siguen obedeciendo... ...provienen de las sierras de Aracena... ...en Huelva... ...y no están muy acostumbradas... ...a tanto desfile. Estas ovejas no estaban enseñadas... ...a cruzar ríos... ...hemos tenido que cruzar ríos... ...hemos tenido que bajar... ...por alguna barranca un poco que tal... ...hemos encontrado pasos canadienses... ...alambreras... ...otro ganado... ...vacas que nos embestían... ...perros... ...turistas... ...la tele... ...es hora de recoger... ...hoy tienen localizado... ...un antiguo corral... ...para que puedan sestear a gusto. ...es una forma de ver... ...pues como es un poco el pastoreo... ...la vida dura... ...pero verlo un poquito en realidad... ...sobre todo porque es una cosa... ...que se va a perder ya... ...va a pasar a ser... ...una cultura que se pierde ¿no?... ...se cierra la noche... ...y compartimos velada con ellos... ...a partir de hoy contamos... ...con una invitada de lujo... ...recién llegada de Tanzania... ...esta pastora Masai... ...intentará crear lazos de unión... ...entre su cultura... ...y el método pastoril trasumante... ...que plantea Muruna. ...para nosotros la etapa de mañana... ...es la más importante... ...tanto personalmente... ...como para el desarrollo del proyecto... ...porque... ...es la etapa de resumen... ...es la etapa de exhibición... ...es la etapa en la que precisamente... ...como tú dices... ...nos acompaña... ...una pastora Masai... ...que ha venido aquí a hacerse cargo también... ...de la problemática que está teniendo el rural... ...y a buscar soluciones conjuntas... ...a otra problemática que tiene su pueblo allí... ...que es más o menos la misma... ...la falta de relevo generacional... ...la gente escapa del campo... ...y entonces pues... ...toda esta marcha ha sido para... ...reivindicar esa mala situación... ...estudiarla... ...definirla... ...y dar alternativas. Avistamos los primeros rayos de luz... ...de la última jornada... ...es la etapa más corta... ...y ya hay ganas de terminar... ...bajan hacia Sanciabrián de Mudá... ...justo al lado dejamos la Reserva Natural... ...donde ahora conviven... ...8 bisontes europeos salvajes... ...sin duda... ...un gran atractivo turístico para el municipio. Por fin... ...tenemos una nueva experiencia... ...recordando tiempos pasados... ...y demostrando que es posible... ...tener pastores transhumantes... ...pastores más modernos... ...gente que a través de la transnumancia... ...pueda seguir viviendo en el medio rural... ...y sobre todo... ...tener unas ovejas... ...que hacen un trabajo por la biodiversidad... ...y por las oseras terribles. Claro que tenemos osos... ...pero... ...les tenemos que proteger... ...cuando esto tenía que ser una situación natural... ...que no habría que protegerlo... ...que miraríamos todos por ello... ...y no haría falta concienciar a la gente. La marcha finaliza en monasterio... ...perteneciente al municipio de Salinas de Visuerga... ...atrás quedan incomodidades... ...sudores... ...pero una gran labor medioambiental. La recepción que nos hicieron... ...los pastores, los guardas... ...los alcaldes... ...en todos estos pueblos que hemos cruzado... ...ha sido fantástica... ...y nos da pie a pensar... ...que cabe todavía... ...intentar recuperar población... ...y volver a potenciar la vida... ...si no en todos... ...en alguno de estos pueblos. Naini, hoy menos asustada... ...ha querido estar a la cabeza. Por favor... ...y aquí están... ...hсяD... ...no, es que no estaban... ...enυτляется... ...sucede a la vida... ...porque todavía no... ...el lugar más allá... ...entroqué que se le bomberan... ...que ya está Bering... ...para además... ...porque no me encontré... ...que yo no, es que... ...no estamos también... ...y nos hemos visto los arguejos... Castilla y León tiene hoy en día 7.400 pastores menos que hace 10 años. Ellos no toman Bermud los domingos, ni tienen horarios de oficina. Frenan la despoblación en territorios, aunque a veces hostiles para la mayoría de los ciudadanos. De este modo, desarrollan la sociedad de la información entre nómadas pastores. Un reportaje que Castilla y León Televisión quiere dedicar al joven Pablo Ferrero Vázquez. Orenzano, de 31 años, fue un acompañante más de la expedición, pero la suerte no estuvo de su lado. Tras un accidente desafortunado con un camión ganadero, falleció el viernes 20 de agosto alrededor de las 7 de la tarde en la localidad Palentina de Monasterio. Este equipo había concluido previamente de realizar ya todas las grabaciones. Descanse en paz. ¡Gracias!